¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy el video va a tratar de un día parcheaditos en el poli, haciendo fotos. Entonces les voy a mostrar el proceso de esta. Espero les guste demasiado. Que dicen hasta el final. Las mejores para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿بي desear? Ps... Psss epf פה ¡Suscríbete! 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 ¡El control! ¡Suscríbete! 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 Hasta el próximo video.